Hola familia Divergente, bienvenidos a su cocina. En esta ocasión preparo unos ricos tacos dorados de verduras con pollo y de garbanzo con pollo. Y fáciles de preparar. Bien, aquí ya tengo el plato con servilleta o papel absorbente. Y vamos a dejar escurrir. Patillas calientitas. Vamos a ocupar solo las necesarias. Media pechuga de pollo. Una lechuga. Sal. Aceite de girasol, aguacate o oligolado, es preferencia. Medio kilo de zanahorias ya cocidas. Y dos tosas de garbanzo cocido. Bien, aquí ya tengo las zanahorias en un bol. Y vamos a agregar también sal al gusto. Y vamos a proceder a hacer un puré. Bien, aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar sal al gusto. Y vamos a proceder a hacer un puré. Ahora con nuestras manos limpias vamos a pasar a desmenuzar toda la pechuga. Bien, ahora vamos a hacer los taquitos. Para esto vamos a ocupar. Vamos a empezar haciendo los de garbanzo. Aproximadamente una cucharada. Y vamos a extender. Y vamos a agregar un poquito de pollo también deshebrado. Y vamos a empezar a enrollar. Bien, ahora vamos a pasar a hacer los de zanahoria. Agregamos una cucharada igual de zanahoria. Y vamos a agregar también pollo. A esto les voy a agregar un poquito más de pollo. Ya que es de verdura. Y lo mismo vamos a enrollar. Y vamos a irnos apilando. Vamos a pasar ahora a picar la lechuga y desinfectarla. Listo, ya picamos toda la lechuga. Y un tip que les voy a pasar es utilizar vinagre de manzana para desinfectarla. Puede ser un chorrito. Y de esta manera lo disolvemos. Y lo vamos a dejar reposar máximo 10 a 15 minutos. Para que saque todos los químicos y cualquier toxina o bacteria que pueda tener. Ya tengo el sartén con aceite caliente. Y voy a empezar a dorar los tacos. Empecemos con los de zanahoria. El doble es para abajo. En la servilleta podemos retirar al exceso de grasa. Y bien, listo. Así terminamos estos deliciosos tacos. Voy a probar ahorita los de zanahoria. Y bueno, es una excelente opción. Si quieren comer con un poquito más de verdura estos tacos. Excelente opción para quien tenga fridura de aire o quiera hornearlos también. O con el aceite de su preferencia. Espero les haya gustado esta sencilla receta. Ahora sí les voy a agregar un poquito de lechuga. Y vamos a agregar un poquito más de salsa. Salsa verde. Me encanta acompañarlo con esta salsa. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!